hoy hablaré de un juego donde tu principal objetivo es crecer lo más que puedas y el causante de popularizar los juegos de simulación, sim city y si viviste en una cueva los últimos 20 años te estarás preguntando y de que va el juego, básicamente este juego simula la experiencia de ser un alcalde omnipresente, donde tus decisiones van desde asignar zonas residenciales, hasta la conservación de la naturaleza y salvaguardar el orden de tu ciudad en crecimiento, este género se caracteriza por no limitarse por tener un winestation, debido a esto el objetivo del juego es obtener el mayor número de ciudadanos viviendo en nuestra localidad, pero este número tiene un límite, impuesto por los desarrolladores, que da fin a ese juego, para ello se puede presentar en cualquier momento dos finales, que se te acabe el dinero y esto impida tu crecimiento o te quedes estancado, para este último es necesario llegar a un número estipulado por los desarrolladores, en este caso un máximo de ciudadanos y de dinero, si bien los juegos convencionales tienen un principio y un final, el cual se llega a él por medio de una estrategia, por ejemplo juegos como Super Mario Bros tienes un principio y tu meta sería llegar a la princesa, que cuando llegas a ella ves los créditos finales, pero en este juego no tienes un final como tal, se podría decir que llegas a un final cuando tienes todos los dígitos en 9, pero ninguna pantalla te marca un final con créditos, pero cuando llegas a esta situación con los dígitos, ya no puedes crecer más y el causante de crear tal engranaje infinito de vida virtual fue wilgrite, desarrollando el primer juego para la pc, ahí por finales de los 80, este señor creó titulos como sim city, sim city y más sim city, además de ser el responsable de crear un juego tan adictivo para las madres, que dejaban la vida mundana para vivirla en una realidad alterna, el famoso t sims. la mayoría de estos juegos son creados por la compañía maxi, ya saben esa compañía que crea juegos con el prefijo sims, como sim city, sim park o sims sport, hasta que fue absorbida por las temidas garras de ea y ya rara vez sacan un juego de simulación. la traslación del super nintendo, que es la que vamos a hablar el día de hoy, fue realizada por nintendo, quien sabe quien será, pero este juego fue uno de los primeros que inauguro la consola de 16 bits, es más hasta en la caja del super nintendo en la parte posterior se puede ver el juego. para empezar tenemos que escoger de mil mapas, eligiendo el que más te guste, esto aumenta un poco la complejidad del juego, si escoges un mapa con mucha agua tendrás un espacio limitado, seguido de esto se puede escoger el nivel de dificultad, esta variación solo afecta el dinero con el que empiezas, si escoges fácil tendrás casi todas las construcciones accesibles para comprar, pero si al contrario escogiste la difícil, tendrás un presupuesto apretado, todo esto depende de ti y de como te la quieras llevar. un detalle que vi es que la dificultad no afecta a los eventos aleatorios, pero tampoco me fijé mucho en este aspecto. y para terminar le pondremos el nombre que más deseamos a nuestra ciudad. durante nuestro mandato de la ciudad nos vemos en la tarea de crear 3 diferentes zonas, con el fin de crear fuentes de empleo y lugares de vivienda para nuestras personas, para esto colocamos áreas designadas de residencia, comercio e industrias, que según vayan mejorando su entorno, van aumentando su valor, para ello es necesario dotarlas de servicios y comodidades, como parques, casinos, estadios, aeropuertos, y dependiendo su valor tienen una muestra visual, pero para poder avanzar es necesario crear una central eléctrica, para que la electricidad sea suministrada a tu pueblo. para distribuir un sector con este bien es necesario poner una red eléctrica a partir de postres de luz. para que la gente pueda desplazarse de su casa a los sitios de interés, tenemos que crear vías de transporte, para ello ponemos calles en las que vemos hormigas, porque no solo matarlas es suficiente, realízales un fatality con el nuevo ray de casa y jardín, hazles un a las plagas. esas hormigas son la representación de los coches, y cuando las vemos es un indicativo de que esa calle es muy transitada, y necesitas crear vías alternas para evitar el tráfico en esa zona, para ello creamos calles alternas, o de plano creamos vías para transporte colectivo. las edificaciones se pueden clasificar en dos tipos, las que te dan dinero por impuestos y las que requieren dinero para su mantenimiento, teniendo en cuenta que cada construcción tiene sus pros y sus contras. las cosas positivas se pueden encaminar a mejoramiento de las edificaciones, controlar el nivel de criminalidad o que te den un plus de dinero, pero por otro lado, pueden tener aspectos negativos, como aumentar la contaminación de una región, aumentar la criminalidad o la más simple, que al final del año te cuesten dinero solo por el mantenimiento, todos estos aspectos hay que tomarlos en cuenta, para incentivar la inmigración a tu pueblo y vaya creciendo, por ejemplo en una ciudad con mucha contaminación, generada por los coches, aumentará el descontento y la gente se marchara, así que tendrás que tomar acciones como poner parques para mitigar la contaminación y la gente no emigre. cada vez que llegas a un número determinado de población, tu territorio tomara un estatus, donde empiezas como un pueblo y si llegas hasta 500 mil habitantes, te conviertas en una metrópolis. a causa de que el juego carece de un final común, el juego te proporciona ciertas recompensas, conforme cumpla ciertos requisitos, como tener un número de metros de parques, kilómetros de carretera, un número determinado de estaciones de policía o llegar a un número determinado de ciudadanos. cada fin de año se nos proporciona un informe de gastos e ingresos que tuvo tu ciudad, en este punto es donde se te presenta el reporte de tu trabajo, donde si gastaste mucho dinero en carreteras, oficinas de policía o en general cosas que generen gastos, tu ingreso va a disminuir, hasta el punto en que te puedes quedar en ceros y solo te quedaras viendo durante minutos la pantalla esperando a que pase el siguiente año, también puedes reducir el presupuesto asignado a carreteras, policías y bomberos, para disminuir tu gasto anual, pero esta medida repercute directamente en las acciones de estos y si las dejas en ceros quedarás a merced de las inclemencias y la gente será infeliz, además puedes aumentar los impuestos, pero hacer esto hará que todo el pueblo te odie automáticamente y se manifestará pidiendo tu cabeza en una charola. para poder saber si tu ciudad va por buen camino, puedes entrar en un menú de estadísticas, para conocer que es lo que la gente pide y si te quieren, esto te ayuda a detectar en donde hay problemas, también te puedes soportar usando un mapa para localizar en que punto de la ciudad tienes mayor criminalidad y así tomar acciones, pero muchas veces no sabrás que está pasando, para ello está tu siempre confiable asesor el doctor wright, que en la mayoría de las ocasiones sale para decirte que algo anda mal, pero siempre te dará pistas de cómo solucionarlo, además es el encargado de avisarte cuando se haya desbloqueado una nueva edificación, este personaje se le sienta muy bien al juego, debido a que rompe la monotonía del mapa, para dar pie a una animación graciosa o alguna frase que te hará sonreír y nintendo le tuvo tanto cariño que lo incluyeron como asistente en el juego de smash bros brawler. para darle un mayor desafío al juego, se aparecen ciertas catástrofes en cualquier momento, las cuales van desde que se caiga un avión en tu ciudad, pasa un tornado devastando todo a su paso, se presenta un incendio y los bomberos tengan que acudir a apagarlo lo antes posible para que no consuma todo, una inundación causada por el aumento de la marea, que bowser se presenta en tu ciudad y aplaste todo a su paso y es donde el doctor einstein con pelo verde nos dice una de las frases más chistosas, preguntando donde están mario y luigi, o la más molesta de todas las catástrofes, que un terremoto devastador arrase con gran parte de la ciudad, cada uno de estos eventos tiene un nivel de destrucción urbana diferente, y cuando se presenta tienes que tomar las medidas necesarias para restablecer el orden social, además cuando te aburres puedes usar los botones de catástrofe, para vengarte de tus ciudadanos porque se quejaron de que subieras los impuestos, porque no podías comprar ese zoológico que tanto querías. A parte del modo principal tenemos otros dos modos, un modo práctica donde nos enseñan los botones y para que sirve cada cosa, es muy importante hacer este modo primero, porque durante el juego no se te explicará nada más que las cosas que hayas desbloqueado. y si no lo tomaste, lo más probable es que no llegarás muy lejos en la creación de tu ciudad, y el segundo modo se centra en resolver una problemática en una ciudad ya establecida, como tokio y su mundialmente famoso ataque de bowser, o el terremoto de san francisco o la explosión nuclear de fokushima, perdón me equivoqué, de boston en el año 2010. también es necesario hacer algunos, para aprender como resolver de forma más efectiva, algún problema que se pueda presentar en tu ciudad utópica. en fin, el juego es bueno y tiene sus elementos que te motivan a seguir adelante, pero peca de tener el mismo problema que tienen estos juegos, que se vuelven monótonos y te aburres muy fácil. otra cosa que se me hizo absurda, es que algunas construcciones como hospitales y escuelas, no las puedes hacer, las construyen en las zonas residenciales, siempre y cuando se le de la gana al juego hacerlas, y el problema es que son requisitos para aumentar el valor de las zonas y desbloquear algunos edificios especiales, pero en general el juego es bastante entretenido y completo, que permitió el despegue de este género de juegos adictivos y cimento bases para futuros juegos con la misma temática, si no lo has jugado sería bueno que le echaras un vistazo. espero el vídeo te haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gusta el canal, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más te acomode o te guste que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasarte por mi canal cityanimal, mi canal principal, donde subo 2 vídeos a la semana, todos enfocados hacia el mundo animal, espero les guste. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.